Mi casa sigue abierta, ya no pude regresar Mi cruz bajo su puerta, una escéptica señal Lloraban los fantasmas, la sentencia del adiós Vendrán sobre la nueva inundación Qué cínica respuesta la tormenta sacudió El agua transparenta todo el barro en mi dolor Llegar a la distancia respirando voluntad Ya todo lo que fue no volverá Esquivando mis ausencias, avanzando en soledad Desparramo en las miserias, tantas penas por ahogar Charco y mugre en la prisión, trampea la ilusión de un lunes sin tomar Cuando el sol diga que no, habrá un contestador por otra inundación Apenas faltan piezas, ya no hay tiempo por traer Ni puentes que sostengan la tragedia del después Testigo de otro juego, este barrio no aculó Aglero para la desolación Se han roto los cristales, nuestro cielo enfureció La suerte ha sido echada bajo la especulación Repiten los milagros, añorando troclille Se pierde en la crecida nuestra fe Estirando mis ausencias, rebalsando de ansiedad La tormenta que acelera del castigo del final Charco y mugre en la prisión, trampea el corazón Sus cartas sin marcar Oro negro en el turbión, no habrá quien diga no Será otra inundación